Hola, buenos días. Me llamo Martin Grabowski. Nací en Polonia, pero bueno, he elegido Andalucía aquí para vivir. Vivo en Baeza porque me apunté aquí al Proyecto Hercules. Bueno, porque me interesa muchísimo la cooperación internacional y me encantaría aprender mucho sobre cooperación internacional. Pero lo que me ha dado así un poco de pensar fue a lo largo de mi vida cuando fui a Portugal a ayudar a los jóvenes que están viviendo en marginalización. Entonces a partir de ese momento he empezado un poco a dudar en general en el sistema económico, como todo lo que aprendemos como es en realidad. Después me enfoco muchísimo en derechos humanos y ahí, primero por criminología, me dieron un poco punto de vista así más crítico. Pero bueno, tuve también la oportunidad de comprobarlo en directo. Como fui investigador externo de Universidad de Varsovia, pues fueron muchísimos representantes de pueblos indígenas. Y ahí en realidad nos contaron cómo derechos humanos funcionan en realidad. Una cosa es la que se aprende otra cosa es en realidad como es. Por lo tanto quería ahora un poco ampliar mi campo y también dar lo máximo que puedo de mí y aprendiéndolo. Muchísimas, muchísimas gracias gracias por esta posibilidad. Gracias.